¡Gira! 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 ¡Echo de Martín Solís! ¡No lo beso viejo! ¡Eso! 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 ¡Vor aquel corazón! ¡Vor aquel kiló ¡DWho!」 Por nunca sufrir, odiendo tantas mujeres Dilo muchas manas y buscan de quien te quieran Solo con otra, te manda por nada más Pues que a vosotras, llano de nieces, no seas tu albe Mira que despido, el insuficiente, que curan tus males Quise enredar que un viento o un mar se va a dejar Y a ti, mi amigo, la ingrata del mar ¡Cállate, mira! ¡Escapal! ¡Eso, vamos a tomarme! ¡A toda la gente bonita del futuro! ¡Así es compadre, para traicioneras! Un saludo por acá para el Copa Quilero, una batería viejo. Por ser quien soy, mi amigo, yo te aconsejo, busca otro amor, y te sentirás parejo. Pensando bien la desgracia que te quería, y no por eso el mundo se arruinará. Pensando bien la desgracia que te quería, y no por eso el mundo se arruinará. Y tú, mi amigo, lo hizo el sol en gol.